Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz Que se aferra a tu aliento, a tu amor Que se detiene si le falta tu calor Tengo un corazón que late al ritmo que le entona tu canción Que se acelera al saber que aquí estoy Frente a frente del eterno creador No entiendo tanto amor Tú me amas de siendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida, te entregaste tú por mí Me enamoro Cuando contemplo aquella obra en la cruz Un derroche de amor El que tú diste por mí Muévete allá en tu casa Y celebra que él vive Hoy mi vida Donde son lento rindan al alma y corazón Donde su sueño rindan toda su canción Mi mundo entero y me rindo tuyo soy Tú mi vida Tú el camino, tú eres mi salvación Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios Tú mi refugio, tú mi luna, tú mi sol No entiendo tanto amor Tú me amas de siendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Cándala Tú me amas Viste tu vida, te entregaste tú por mí Aquí en la casa fuerte Me enamoro Cuando contemplo aquella obra en la cruz A ver que se escucha fuerte Tú me amas Tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir Tu vida Llena mi alma, llena todo mi existir Un derroche de amor El que tuviste por mí Vámonos Aquí, aquí Venga, venga, venga Chiste Tú me amas corazón Me entregaste y yo era la razón Soy poesía, soy tu eterna canción Soy la hoja que un día rescató Eres vida, eres todo lo que soy Me haces tú y yo me atraes con tu voz Me declaro ser tu madre, tú mi Dios Oye, me declaro que eres mi salvador Que eres tú mi inspiración Eres sueño, eres luz, eres mi sol, eres canción Yo me entrego por completo Al amor que todo por sí Él se entregó Él no se quedó en una cruz Sino que descendió Para darnos vida Y hoy vive Que eres tú ¡Ahhh! 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 ¡Woo!